Mi nombre es Rocío López Taicedo, docente de inglés del Colegio Integrado Llano Grande, Cd. Barbosa. Mi experiencia se llama Englishnology plus Agronology y se desarrolla en esta zona rural. El proyecto busca que los jóvenes utilicen su celular para crear contenidos que les ayuden a aprender de manera más divertida el idioma inglés. Al trabajar en zona rural del municipio de Girón, el proyecto se adaptó a las necesidades de los estudiantes del campo. Utilizamos el celular para complementar el proyecto agroindustrial y agroecológico de la institución. Con la llegada de la pandemia, los estudiantes tuvieron la oportunidad de comunicarse con estudiantes de un colegio de Corea del Sur. Esto demuestra que la tecnología es una puerta de acceso al mundo y que debe estar disponible para todos, sin importar el lugar geográfico donde nos encontramos. Les voy a contar cómo es el país que sueño a través de las voces de los pequeños estudiantes. Donde la educación desperta la misma pasión que el fútbol. Sin discriminación. Con educación superior gratuito. Con tecnología para el campo. Donde aprendamos a comunicarnos con el mundo, con igualdad de oportunidades. ¡Con un país unido y en paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!